Por la mañana yo dirijo mi alabanza Al Dios que ha sido y es mi única esperanza Por la mañana yo le empujo con el alma Y le suplico que me dé su dulce calma Él nos escucha pues nos ama tanto Y nos alivia de cualquier quebranto Nos da su mano poderosa y fuerte Para librarnos de la misma muerte ¡Gloria! ¡Habemos a Jesús al sol de las palmas! Cuando la noche se aproxima tenebrosa En elevarle mi oración mi alma se goza Siento su paz inagotable, dulce y grata Porque temores y ansiedad Cristo las mata También elevo mi cantar al cielo Cuando a la tierra vaca el negro velo El sol se oculta pero queda Cristo A que mis ojos en el sueño han visto Seguiré a mi Jesús ¡Aleluya! Soy bautizado como manda el Salvador Y grande gozo siento yo en mi corazón Que a mis pecados los borró mi salvador Quiero llegar por limpia a su mansión Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Ayudado de su luz Proseguiré en sus caminos quiero yo Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Ayudado de su luz Proseguiré en sus caminos quiero yo Aleluya Seguiré a mi Jesús Aleluya Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti Donde el pecado destruía mi vivir Yo siento gozo desde que me bauticé Y de volver a pecar mejor morir Seguiré a mi Jesús Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Ayudado de su luz Proseguiré en sus caminos quiero yo Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Ayudado de su luz Proseguiré en sus caminos quiero yo Hay una senda que el mundo no conoce Hay una senda que me pudo salvar En Cristo tengo la salvación de mi alma Cristo es la senda que me pudo salvar En Cristo tengo la salvación de mi alma Cristo es la senda que me pudo salvar Mis amistades, amigos y parientes Fueron las gentes que yo relacioné Me aborrecieron por causa de su nombre Cuando supieron que a Cristo me entregué Me aborrecieron por causa de su nombre Cuando supieron que a Cristo me entregué Solamente en Cristo Solamente en Cristo La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él No hay otro nombre dado a los hombres solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Si salvo soy, puedo decir las maravillas del Señor, que siendo yo un pecador, yo fui a la luz y vi a Jesús y por la fe, Él me salvo. Si salvo soy, puedo decir las maravillas del Señor, que siendo yo un pecador, yo fui a la luz y vi a Jesús y por la fe, Él me salvo. Yo sé que he sido salvo, no debo avergonzarme de confesar a Cristo como mi Salvador. Las grandes maravillas, cobró mi Redentor, que siendo yo un perdido, Él me salvo. Yo sé que he sido salvo, no debo avergonzarme de confesar a Cristo como mi Salvador. Las grandes maravillas, cobró mi Redentor, que siendo yo un perdido, Él me salvo. Que siendo yo un perdido, Él me salvo. Que siendo yo un perdido, Él me salvo.